Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy voy a estar reaccionando al cuarto episodio de Loki de la primera temporada. Ya vamos un poco más de la mitad y muchas sorpresas nos esperan, así que vamos a ello. Empezamos el episodio 4. El evento Nexus Asgard. Van a borrar a Silpy. Sire. Ok, así fue que me se escapó, entiendo. Fue culpa de ella. ¿Y los guardianes? ¡Movios! Aquí es cuando llega Movios, los rescata y los tres vivan felices. Porfa. Qué precioso. Qué pregunta. Bueno, es que no has visto las películas. No sé por qué pensé que lo habían abierto ellos. Pero no, me di cuenta que fue Movios. Ok, ya le dijo, ya le dijo. No. Lo están castigando. Buclea de tiempo Sí No Ay mi Loki Está sintiendo algo Se están enamorando Ok Es cierto Ella ha recordado que tiene una vida Es cierto Ella está recordando que tiene una vida Ahora ¿O no? No Bésense Estaba recoprando su memoria Y los Worden no querían eso Qué astuto mi novius Ay no sé Pensar de ella es mala Ok Ella puede hacer eso Ok Que le hagas a movies No nos lo van a mostrar Ok pero a movies quiero verlo Esto no se me recuerda una Pokedex Es mala Lo sabía Es mala Es mala Ay Dios ¿Qué va a pasar ahora? Tengo duda Púrenle Ok Ok Ya Ya no quiero verlo aquí Es una mentirosa Malvada y peligrosa Ok Lucha La lucha ¿Qué acaba de pasar? Eran de mentiras Desintegra la Y termino Estoy buscando escenas post créditos Como siempre Escena post crédito Este es el Y bien Eso que acabamos de ver Fue el cuarto episodio De Loki ¿Qué tengo para decir De este episodio? Pues que sin duda alguna Es mi favorito De los cuatro Que ya voy viendo Este es mi favorito Lo que quiero decir Con este cuarto episodio Es de que me pareció Muy interesante Sobre todo Los puntos de giro Que en él presenta Empezando sobre todo La relación Que por sorpresa Nos mostraron De Loki Y de Sylvie Creo que fue Fue completamente inesperado Aunque de cierta forma Ya lo veía venir Y no sé ¿Qué piensan ustedes? Personalmente Es una relación Que quizás Conforme vayan pasando Los episodios O en el futuro Me llegue a convencer Por el momento No me convence A un 100% Otra cosa Que quiero hablar Es de un cameo Especial Que me gustó mucho Que es The Lady Sif O Sif O no sé Cómo se dice Pero es Este personaje Que habíamos visto En las primeras Dos películas De Thor En esta En la tercera película Creo que no sale O si sale No sé No me acuerdo mucho Pero Fue muy bonito Ver este personaje Nuevamente En el universo De Marvel Bien El resultado De la TVA Era realmente Una farsa Como nos la pintaron Ahorita En este cuarto episodio Creo que no Hay una fuerza mayor Que obviamente Al final de la temporada Espero yo Nos cuenten Cual fue esa fuerza O quién es Esa fuerza mayor Personalmente Sigo creyendo Que son los guardianes Simplemente Crearon estos Guardianes falsos Pero creo que Están los guardianes Mayores Creo yo No sé Entonces Retomando un poco Lo de la TVA Que en el Tercer episodio Nos lo dijeron Que las personas Que estaban Trabajando con ellos Eran variantes Al igual que Lo era Loki Entonces Esto nos deja Con una incógnita Que es de preguntar Quién era Movius Personalmente Quiero saber Quién era Movius Es mi personaje Favorito ahorita De la serie Y creo que Me hizo un poco más Que Loki Personalmente Pero Sí Quiero saber Qué pasó con Movius Y esto es lo que nos lleva A un posible spoiler Que voy a decir Pero obviamente Si estás viendo Este video Es porque ya has visto El episodio La muerte de Movius Entre comillas Lo podaron Como así le dicen Los de la TVA No sé Creo que eso fue Muy fuerte Para mí Fue un shock Porque no esperaba Que Movius Me lo mataran Ya ahorita Así Rápido Pero Yo siempre quiero saber Qué va a pasar O sea Realmente quiero Ahora Mucho más Tengo ganas De ver Loki Quiero saber Qué va a pasar Y sobre todo Que nos den Muchas respuestas A lo de la TVA A los guardianes Y Pues eso Y también Obviamente La Entre comillas Muerte nuevamente Entre comillas Nuevamente La muerte De Loki Pero Es lo que nos lleva A la escena Post crédito Hay una escena Post crédito En este cuarto episodio Que es una escena Donde creo yo Que ya nos están Planteando El futuro O están planteando Un poco más El camino De lo que lleva Lo que está trabajando Con Marvel Estoy hablando De todos Los Lokis Que han existido En el mundo Pero eso es lo que ya Bueno Como ya lo digo Ya estamos llegando Al final de la De la serie Faltan dos episodios más Tengo muchas expectativas Con el quinto episodio No me quiero Tirar a lo alto Pero ya estoy Entre comillas Teniendo ciertas teorías De lo que Puede pasar O no puede pasar Al final De la serie De Loki Y pues bueno Eso fue todo por hoy Esto fue el comentario Del cuarto episodio De Loki Quiero ver Quién está detrás De la TVA Quiero ver Cómo va a reaccionar Sylvie Va a tomar venganza O no Porque tengo ganas O sea Este personaje Sylvie Me está ¿Cómo se llama? Enamorando No sé si enamorando Pero sí Llamo a su personaje Y eso fue todo por hoy Denle like Suscríbanse Comenten Dígame Qué quieren ver En los próximos episodios O qué esperan ver En el futuro De Loki Y eso fue todo Nos vemos a la siguiente Adiós Creo que alguien viene Alguien me está escuchando Bueno no importa Bien Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.